Buenos días a todos y a todas, bueno a todos los presentes. Este día pone en debate e invita a la reflexión acerca del 12 de octubre, como fecha de una importancia e implicancia histórica, que debe entenderse desde una mirada atenta y crítica a lo que sucedió, para conocer nuestro pasado, comprender nuestro futuro, y desde muy chicos siempre encontrábamos explicaciones para el Día de la Patria, para el Día de la Bandera, para el Día de la Independencia, pero era complejo encontrar una explicación para el 12 de octubre, porque era el Día de la Raza y hablar del Día de la Raza implicaba reconocer implícitamente que había una raza superior a otra. Y nada más lejos de eso. Por suerte, hemos podido construir una sociedad mejor, un espacio mejor, y a partir del cambio del sentido de este Día de Conmemoración, que pasó a llamarse el Día de Respeto de la Diversidad Cultural, hemos recatado esta diversidad desde el punto de vista formal. Nuestra infancia es el lugar en el que empezamos a naturalizar la cultura de los demás, donde construimos entre todos un diálogo intercultural. Y es importante que este día y este acto sirvan como puntapié para que cada día nos repetemos más el uno al otro, desde nuestros orígenes y con las características que nos hacen una sociedad diversa y unida a la vez. Surge de este modo la necesidad de reclamar la comunidad aborigen, como originaria de nuestros suelos, promoviendo los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Hoy podemos ver cómo continúan pidiendo que se reivindiquen sus derechos territoriales, defendiendo sus recursos naturales, sus tierras, sus identidades culturales, sus lenguas y su autodeterminación. Son ellos los que nos enseñan a vivir en una democracia plena de respeto y tolerancia. El Día del Respeto de la Diversidad Cultural, hoy más que nunca, nos invita a valorar el trabajo para la integración latinoamericana, respecto a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos, acorde a los principios de nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos. no permitiendo que ninguna cultura esté por encima de otra, sino a la par de la otra, de la mano, de fraternidad, fomentando el reconocimiento del otro y la paz. Bueno, buenos días a todos, a todas, a las instituciones presentes, a las banderas que engalanan este acto, este acto que está pensado para una escuela, una escuela de la modalidad de artística, que tiene muy poquitos años, es una escuela en crecimiento, en formación, en creación, realmente, todo lo que se trabaja acá, es lindo poder verlo, un acto que podamos compartir con ustedes todo lo que trabajan en el día a día de los pueblos. Como bien decía la directora, es una fecha en donde la discusión, la discusión, el diálogo, el respeto, se ponen en la mesa sobre muchas temáticas, ya no solo la raza, las razas, las etnias, las culturas, si no se ponen por el debate los derechos, un montón de cuestiones que en las escuelas trabajamos a diario y que nos hacen mejor como sociedad y la fecha prima el respeto, el respeto que tanto se necesita para cualquier acuerdo, para cualquier discusión o debate, y en ese respeto está el respeto por lo simple, escuchar todas las voces, todas las palabras que de todos los que tienen algo para expresar, que es lo que también año tras año y fecha tras fecha dio a un cambio a esta conmemoración. Ya no es solo el día de la raza y eso es lo que también tenemos que cuestionarnos en este tránsito y en este avanzar socialmente en comunidad porque realmente hay muchas cosas implícitas. los jóvenes trabajan el bullying, trabajan el trato con sus compañeros, los vínculos, lo mismo los chicos de nivel inicial y eso es el respeto a la diversidad cultural y a la diversidad en todos los ámbitos. Hoy es el día en que reflexionamos y que nos lo planteamos y que bueno que todas estas estas fechas nos sirvan para trabajar interdisciplinariamente siempre teniendo en cuenta que detrás de cada lucha de cada fecha patria como decía la directora o de esta siempre hay un derecho o hay derechos a trabajar como sociedad que eso sea lo que prime que podamos trabajar bien el sentido y realmente las palabras Georgina fueron muy claras y muy profundas es una fecha que también nos hace revisar la historia como sucedieron hechos históricos y políticos pero por sobre todo como como sociedad vamos transformándonos y vamos cambiando y que esos cambios sean siempre siempre para mejorar para avanzar para avanzar sobre todo en derechos así que feliz día para todos como comunidad como comunidad hoy de la escuela de Estética y al distrito por supuesto y a la localidad de Ascensión de Ascensión de Ascensión